Hola que tal mis dinodontes amantes de Jurassic World Camp Cretaceous y las figuras de Mattel bienvenidos a mi canal de nuevo y tenemos ahora a este Plesiosaurus de Savage Strike este fantástico Plesiosaurus azul tan buscado por muchos y aquí lo tenemos en el canal para que ustedes lo conozcan para los que no han tenido esta figura o no han podido conseguirla aquí vemos la imagen del fondo del campamento cretácico la serie de Netflix que ya se estrena el próximo o la próxima temporada en unos 10 días más así que hay que estar al pendiente vean aquí cómo viene la imagen que tiene un botón que se le aprieta que es el de aquí y para mover las aletas dice Savage Strike aquí los miembros de este campamento cretácico Darius, Brooklyn, Kenji y el Carnotaurus Toro y aquí los demás por el lado de un costado de esta caja aquí el logotipo de Camp Cretaceous y por la parte de atrás esta fantástica imagen del Plesiosaurus con el botón dice mueve las patas que bueno serían las aletas porque estas no son patas y aquí vemos este mapita con los stickers y dice que también está en la aplicación Fax les voy a poner el código Fax para que lo puedan escanear más adelante y vean aquí otros miembros de la línea Savage Strike un Raptor verde, el Stigy, un Stigy Moloch gris este fantástico Monolophosaurus y tenemos ya algunos videos aquí en el canal así que lo pueden checar después de este video así que saquemos a este fantástico Plesiosaurus de su empaque, venga y aquí tenemos este fantástico Plesiosaurus azul que el tono de plástico base es un azul como azul, tanto azul marino azul pero un poco más claro la verdad que tiene un color muy muy bonito pensé que era más este como yendo hacia el morado pero no este azul me ha encantado este Plesiosaurus y por la parte de abajo de la mandíbula inferior y todo su cuello y aparte de su cuerpo en la parte de abajo tiene esta coloración como un tono gris claro se lo pueden aquí checar sus ojos son amarillos con un punto negro aquí a veces lo podemos enfocar los dientes son color como beige y su garganta como tono como vino un tono ahí muy raro en su lengua y la garganta esta vez no es rosada sino color vino pero ven estas manchas que tiene aquí en su cabeza cuello está muy muy bien pintado me gustó mucho este detalle así como viene muy diferente a los anteriores que también los vamos a traer aquí para que ustedes puedan ver la comparativa en colores y vamos a ver articulaciones tiene la colita que se sube y se baja estas aletas que se mueven con este botón muy discreto ahí lo pueden apreciar como mueven las aletas vamos a ponerlo de frente a ver si se puede ver bien mientras estas bajan las anteriores suben y viceversa como si estuviera volando pero en el agua para moverse más rápido me recuerda mucho a las aletas de una tortuga el cuello se puede subir y bajar tiene un tope está limitado vean así está hacia abajo y lo podemos subir de hecho si se fijan aquí lo bajé de más porque ya le llevé la pintura aquí y aquí también tiene esta articulación antes de la cabeza sube y baja yo creo que esta es parte del cuello porque la cabeza está hasta por acá y también lo podemos girar aquí está nada más sube y baja y esta otra articulación nada más podemos subir y bajar y girar ligeramente y la mandíbula se puede abrir y cerrar así muy poco para que no se vea mal la garganta porque chéquense si le abro de más se llega a ver una parte ahí gris y ya no se ve bien su garganta puede abrir más sin que se rompa vean el detalle de la cara como está bien pintado ahí vemos sus dientes sus ojos quiero comentarles que en este plesiosaurus yo le pinté la pupila de un punto negro para que se viera mejor le pueden checar como alrededor del ojo del ojito negro la pupila se vea amarillo que es el resto de su ojo y solo le puse ese puntito negro para que luzca mucho mejor este plesiosaurus de Mattel y aquí en sus aletas vean aquí viene el logo el T-Rex los gustos del T-Rex y del otro lado del código fax vamos a ponerlo para que lo escaneen de una vez y lo tengan en su biblioteca ahí lo dejamos unos segundos para que lo puedan escanear y lo tengan todos ustedes dinodontes listo pues me ha gustado bastante este nuevo color no sé qué opinan vamos a ver los demás la compartida con los demás para que ustedes decían cuál les ha gustado más de los tres que ha sacado Mattel así que vamos por ellos miren cómo lo voy a parar le doblo primero las aletas y así lo puedo tener ligeramente más equilibrado porque si se las dejo en la forma normal que viene se va hacia adelante y así no me gusta que esto quede como volando entonces se las volteamos y así lo podemos posicionar sin que se venga hacia adelante y se caiga vamos por sus demás hermanitos de este Preciosaurus y ya trajimos aquí a la demás familia de este Preciosaurus aquí tenemos al nuevo al azul de Camp Cretaceous tenemos aquí al Battle Damage que es este como color menta que tiene su daño de batalla y chéquense la coloración cómo tiene las vetas aquí encima de su cuerpo y todo el plástico base es un tono menta con los puntitos característicos de Mattel vamos ahí a enfocarlo les paso también el código FAX para que lo tengan dinodontes ahí lo tienen y vean cómo tienen también el ojo amarillo los dientes beige la garganta también tono vino este es más como rosada a ver déjeme ver si es más rosada el otro es como más vino y vean cómo es así lo puedo posicionar de esta forma alzándole esas aletas para que se pare sobre ellas y aquí tenemos al Savage Strike o al primer Savage Strike este color como amarillento como mostaza con los puntos en azul y estas vetas también como en tono gris entre azul y gris una combinación de ambas es más como para el lado gris así o esto vean la cabeza cómo cambia los colores de este anterior que es el Battle Damage a este y de igual forma y de igual forma el nuevo se ve muy diferente por eso me gustó este diseño de colores o en tonos que maneja Mattel ahora este molde es idéntico al nuevo con el botón para mover las aletas igual les paso el código fax y listo también tiene como el interior de la boca rosada ligeramente más oscuro que este anterior si lo ponemos en la escala sería este más rosado posteriormente este el primer Savage Strike y por último este que es más oscuro de la garganta y la lengua que de hecho yo los veo muy parecidos estos dos pero por ligera diferencia este es más clarito evidentemente este es más claro y vean otra diferencia que tiene a ver si lo puedo lo pueden apreciar como este tiene más pintado alrededor de la lengua aquí lo vamos a poner para que se vea mejor y en este caso de estos dos de Savage Strike no solo la pura lengua la que viene pintada y este tiene toda la la boca ahí toda la abajo de la lengua viene pintado y en la comisura también igual que estos pero se ve menos no sé ustedes qué opinan en los comentarios díganme si les gusta más esto pintado creo que a mí me gustó más el detalle de pintura de este y con los dientes más discretos que este último vean este este de en medio cómo viene todo hasta manchado aquí viene muy muy marcado los dientes aquí vienen manchitas y el nuevo también viene con mucha pintura los dientes creo que me ha gustado más este de Battle Damage más discreto vean es muy discreto vamos a ponerlo así para que lo puedan apreciar porque con esta iluminación brilla mucho pero ahí lo pueden checar esos dientes vienen más discreto de hecho miren si les cierro la mandíbula se llega a apreciar así que Dino antes díganme en los comentarios cuál les ha gustado más de los tres si el Battle Damage el primer Savage Strike o el último de Camp Cretaceous vamos a ponerlo por acá para pasar a información importante de este Plesiosaurus antes si les quiero comentar que el Plesiosaurus se distingue por su pequeña cabeza que aquí vemos su cuello largo y delgado que es este también un cuerpo ancho como el de una tortuga con una cola corta y dos pares grandes de aletas alargadas que son estas que tenemos aquí pero recuerden que lo que les decía al principio del video que parece una tortuga con las aletas pero por esos rasgos se distingue este Plesiosaurus ahora si veamos información importante de este fantástico Plesiosaurus y Plesiosaurus significa cercano al lagarto este video a principios del periodo curácico en lo que hoy conocemos como Inglaterra y llegaba a medida de 3 a 5 metros de largo y como dato curioso este animal dio nombre al orden Plesiosauria de la cual es un miembro primitivo pero muy típico y aquí y aquí pues ya tenemos de nuevo y para concluir este video este fantástico Plesiosaurus de Mattel de la línea Campretacios que como les decía en 10 días se estrena la tercera temporada y ya estamos ansiosos por ver este nuevo villano que nos va a presentar Jurassic World Campretacios y todo lo que van a vivir los campistas junto con Bumpy que no lo olvidamos nunca así que ahora pasemos a los Dinosaludos y estos son los Dinosaludos un saludo para Lester Game saludos también para Vanessa Altamirano y un super saludo para los Dino Hunters que son Jorge Granados Serge Gless Aldo Fomisaurus y Luis Sosa y por último un super saludo para Pablo Martínez así que Dinosaludos no olviden suscribirse a mi canal regálame su like en este super video del Plesiosaurus y activen la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video por el momento ha sido todo y estamos en contacto bye